Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡FARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo recopilatorio del bueno de Speedy haciendo los mejores momentos de Counter Strike referente a unboxing de cajas! El último vídeo lo subimos el día de julio, tiene sus 100.000 visitillas y casi 15.000 me gusta El día de hoy Speedy tiene un reto para vosotros Speedy, ¿cuántos me gusta tiene que tener este vídeo para que haya una siguiente parte? 20.000 ¿Tantos? Déjate un me gusta Vamos a reaccionar a esta recopilación de los mejores momentos de unboxing de, bueno, pues no lo sé, de Counter Strike en general Importante para todos aquellos que queráis participar en la serie veréis que en la descripción de este vídeo tenéis un correo electrónico solamente mandar unboxing de cuchillos y contratos raros Ya está, si queréis aparcionar algún otro vídeo 3, 2, 1 Recopilación Poker la tiene enorme ¿Cuánto te quiero os pide? ¡Ah, no! Una Prismagase ¡Oh! Bueno, qué sorpresa Empezamos tranquilos, ¿eh? Empezamos con agua azul ¡Hombre! La rutina Ya está, la tercera va la vencida, ¿no? Es el mismo, tío No puede ser el mismo, ¿no? ¡Ja! ¡Let's go! ¡I unbox a knife! Voy a unboxear un cuchillo Pues sí, ya está claro, ¿no? Un espectro Oye, ¿por qué me da tanta rabia estos vídeos, tío? ¿Por qué me entra como por dentro un pequeño escalofrío de por qué? Buah, increíble, tío Esto ya no cuesta 4.500 dólares, ¿eh? Se ha quedado Se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado tonto Talón Messe Qué bonito es ese nombre Oh, caja de guantes Zectric Felicidades, bro Wow Superconductor No es tan mal, ¿eh? ¡Oh! Minimalware, sabemos que cuestan 1.500 Qué cabrón, tío Un naca El otro día vi un plata sacándose un maldito zafiro Bueno Headstyle Caja de gama Ya sabemos lo que... Perdón, de croma Ya sabemos lo que puede caer aquí como cuchillos Pues seguramente sea un rubio en zafiro, ¿no? Lo típico Un Marvel Fate Pero es un Ice on Fire Es un Ice on Fire Solamente rojo y azul Eso es muy imposible Bueno, lo de la consola Nada más que decir Sabéis lo que ocurre Ha sonado, ¿eh? ¡Uh! ¡Yeah! Flipknife, lore ¿Por qué no tapar la pantalla, eh, chavales? Bueno Pues está claro Se viene la Gugnir ¡Qué cabrón, tío! Mirad que he hecho contratos yo al 20%, al 30%, al 40% Y no tengo ningún Gugnir Factor ni ni todavía Increíble, tío Increíble, de verdad ¡Hostia! Caja, bravo Cuidado Estas son las que duelen, eh Estas son las que duelen O Fire Serpent O cuchillo ¡Cielo, nueve, nueve, nueve! ¡Parecía un AK normal! ¡Parecía un AK normal! Y es una Fire Serpent Pero bueno, cuesta 300 pavos igualmente ¡Qué lag! Le pasa como amiga Es que abre una caja ¡Buah! Es español, eh Es latinoamericano Pero habla castellano perfectamente Cojones Sí, señora Ha sido decir ¡No, no, cuchillo! Ya, esa palabra ya nos delata, chavales Es precioso ese cuchillo Recién fabricado Dale la vuelta, por favor Ya como duda ¡Oh, no lo enseña! Bueno, viene de abrir La discotech Venga, del tiro ¡Zafiro, tío! ¡Zafiro! ¡Precioso! Es precioso Joder, macho Prisma 2 case He estado cuatro años Abriendo cajas Sin que le toque un cuchillo Bueno Esto basta para decirlo Para que Gabe entaga la púa Había un tranbucle Este lo he visto Este lo he visto Me sorprende mucho El cómo lo celebran Hay alguno que no entiende De counter seguro O van drogadísimos ¡Qué bonito es el talón Damasco Steel, eh! ¡Qué bonito es, tío! Pensaba que era más feo Mirad que nunca me ha llamado ¡Oh! Y tiene bastante azul, eh Una navaja Knife Case Hardenet Con un montonazo azul Tiene demasiado azul Tiene bastante azul Odio a la gente, tío Que le cae un cuchillo Lo primero que hace Cuando es un Case Hardenet Es mirar el precio Es como ¡Ah! Fíjate antes En lo azul mil veces Pero No way Eh ¡Ah! Un Fate Le va a caer Están cayendo mariposas Fate Por todos los lados Va a ser un Fate Acordaros Ya verás tú Como ahora no cae un Fate Un Fate Y quedo Como un tonto Un Fate No se ve No he hecho nada No he dicho absolutamente nada No mames Dale Dale a jugar Y luego al inventario Hazlo por mi hermano ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Bueno, lo típico Jugas una partida Te cae una caja al final Muchos de nosotros la abrimos Nunca cae nada Bueno, vamos a ver Dirti Um... Yeah, 5-3 So, this stream is good I don't normally watch new stream I joke, I joke I kid, I kid Well, you know how it is, boys Gotta do it A ese 395 ¿Dónde es? Bueno Dice, lo dejas solo y esto es lo que consigues ¿No? Un cuchillo y una ultravioleta O sea, que ha dado una partida Que te caiga una caja, que la abras Esto quiere decir que no abres cajas habitualmente Porque cuando abres cajas, abres varias Qué suerte, tío Oh, Operación Phoenix, me encanta esta operación Tengo un recuerdo muy bonito de esta operación Bueno, se va a ver el amarillo a la derecha No, no nos deja verlo Bueno, pues ya estaría Susto ¿Qué es Hardenet? Dale la... ¡Uy! Bueno, George, elige el 4 Espero que me caiga la VP Bueno, pues toma, algo mejor El AK Un cuchillo Qué bonito el navaja Todos los Fates, de verdad Todos los Fates me gustan No hay un maldito Fates que no me guste Y es más El que menos me gusta de los Fates Es el Karambit El resto, todos se ven Y el talón De amarillo a morado Como no, mira, este vas a llevar un susto Un Fates Un Fates, tío Lo he dicho antes Es que están caindo Un Butterfly Knife Cuesta 1.300 1.200 pavos Pues tampoco es tan bonito el Fates ¿Ves? No tiene casi nada Ya tiene un... Bueno No, cierro rápido, por favor Queremos ver el amarillo Chroma 2 Case Qué alto tiene el sonido Ojo el susto Va Casi hay some fire ¿Cómo que guau? Un Karambit Marvel Fate, tío Guau Por aquel vídeo Dios Joder Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo recopilatorio De este mes Casi iba a decir de esta semana Pero prácticamente este mes Recordar que tenemos que llegar A la cifra Que haya dicho Speedy Y sobre todo Si vais a hacer algún unboxing de cajas Si vais a abrir cajas Grabadlo Porque si os cae algo gordo Me lo podéis mandar Sin editar En la descripción del vídeo Tenéis el correo para mandárselos Speedy a la otra recopilación Y además Nos gustaría meter Algunos de los suscriptores Así que Good luck for everyone Recordaros que en la descripción del vídeo También tenéis Skin Club Y que nos vemos, amigos No salió en la recopilación Porque será Susto dentro de unos días Os lo prometo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.